Me pasé un año, el año pasado estuve cantando allá, pero pues acá crecí, acá quiero seguir mi carrera. Espero recibir el apoyo de todos ustedes y que sea de su agrado toda esta música que les traigo. Tengo unas canciones románticas, yo soy más del género romántico, no me gusta la violencia, hay personas que les gustan los corridos y se les respeta a todos, pero creo que nuestro México ya está bastante golpeado como para seguirlos, ahora sí, haciéndoles más fama. Vamos con esta canción. ¡Cófense! ¡Cófense! Sembré una flor, sin interés, yo la sembré para merecer a por más. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso reduñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso reduñar. Yo la regaba con agua que cae en el cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegas esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que caí en el cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegas esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Muchas gracias. Esta canción también me la pidieron. Esta canción. Se la quiero suppl було, a una vez. La prendece la 뽑a. Algo de quiere decir el Señor callizó lehacate de todos ustedes. ¿Hasta ha creado? ¿Quiere sí? Ah, es así. Está nuevo. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. De dos mil amizan todos, y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo me agrede, a mi amor me fui adorando, me siento morir mil veces. No sé cómo me estoy mirando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido en mi tarde. Y al amanecer el espíritu, solo al adorarte, qué prudencia tienen tus labios. Y al amanecer el espíritu, solo al amanecer el espíritu, solo al amanecer el espíritu.